Hola amigos de Cultura Apple Estamos hoy aquí para presentar la apertura del iPad Mini Y del iPad 4ª generación Hoy es 3 de noviembre, el lanzamiento fue ayer El Apple Store de la 5ª avenida aquí en Nueva York Terminó con las unidades en 2 horas para el iPad Mini Y para el iPad 4 le tardó 4 horas en agotarse en todos los modelos y en todos los tamaños Vamos a iniciar primero con el iPad Mini Es muy poca la expectativa que se ha generado Ya que como sabemos el iPad Mini tiene una serie de componentes Que realmente nos sorprenden Simplemente lo que hizo Apple fue presentar un modelo Que fuera competitivo Con otras tabletas que se encuentran en el mercado Esta versión es de 32 GB en color negro La versión 3G no se encuentra todavía disponible Vamos a verlo Ok Perfecto Aquí está Es el iPad Mini Como pueden ver Ya circulan muchos videos en internet Pero bueno, quería compartirlo con ustedes Y obviamente Cualquier inquietud, duda Que tengan Estaremos aquí para resolverlo Lo más atractivo Para mi concepto Es el tamaño Y el diseño El diseño es muy similar a un iPod Touch En muchos sitios lo comparan con un iPod Touch Ustedes pueden ver el acabado de los botones Es muy diferente al iPad Convencional este del iPad 3 Bueno, el diseño de los botones es muy diferente Este es un negro mate Muy, muy agradable Y bueno Aquí lo tienen Este es el tan nombrado iPad Mini Puede ser sostenido con una sola mano Y excelente para aquellas personas que siempre se han quejado Por el tamaño del iPad Realmente Pienso que Apple Puede estar enfocando más El iPad Mini A nivel educativo Llegar más a Instrucciones educativas Y bueno A aumentar su cuota de mercado Perfecto Ahora pasemos a ver el componente Obviamente Lo que suponía El conector Es el tipo de conector que íbamos conociendo De 8W Pensé que iban a entregar el nuevo conector Con el cual Están anunciando De 12W Que carga muchísimo más rápido El cable Y eso es todo Bueno Ahora continuaremos 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 con el iPad Cuarta generación Tenemos el iPad 4 Otro tema que ha sido bastante Bastante cuestionado Ya que según los chicos de iFizit Estuvieron analizando Y las diferencias entre el iPad De tercera generación Que no tiene Sino Siete meses En el mercado Y este Son mínimas La más importante Y es la bandera de Apple Es el procesador El iPad 4 Porta un chip A6X El cual Hace que su potencia gráfica Sea El doble Realmente Algunos Algunas páginas especializadas Hablan de un rendimiento Del 220% Comparado con Su antecesor El iPad 3 Y así sucesivamente Muchísimo mejor Convirtiéndolo En el producto Más potente En cuanto a dispositivos móviles Que tiene Apple Vamos a abrirlo Este es un modelo Igual en Wi-Fi Color negro De 32 GB Personalmente Prefiero los de 16 Ya que Como ustedes saben Hoy en día Tenemos muchísimos Recursos Aplicaciones Y Webs Donde poder Obtener almacenamiento Soy de los que hoy no comparto Pagar 100 dólares extras Pero desafortunadamente No había más Como les cuento Se agotó Y solamente conseguí El modelo En 32 GB Aquí tienen el iPad El iPad 4 Es totalmente Identico Son lo diferente En fin Aquí está Es el iPad 4 Generación Como podemos ver El conector light Igual que el iPad mini Me voy a enseñar Tendremos que probarlo En un posterior video Voy a realizar unas pruebas De rendimiento Entre el iPad 3 El iPad mini El iPad 4 Y el iPhone 5 Y la tendré para ustedes En nuestros canales De Twitter Facebook Gmail Y nuestra página web www.culturaapple.com Recuerden Recuerden que Toda duda Y inquietud Que tengan Pueden compartirla Con la comunidad Para eso estamos Para compartir Entre nosotros Todas las experiencias Y conocimientos Así lograremos Ser una comunidad Fuerte En el Habla Hispano Por parte De la caja Tiene El conector Déjenme Les confirmo Ok El nuevo iPad 4 Posee El conector De 12 W Que yo Les estaba hablando No sé Si lo alcanzan A enfocar El conector De 12 W El cual Hará de que La carga Sea muchísimo Más rápida Una vez más Vemos que El iPad mini Es simplemente Una versión Económica De todo Lo que Apple tiene En este momento En el mercado Bueno Por esto Me da alegría Ya que Es una buena noticia Ok amigos Esto es todo La apertura Del iPad mini Y el iPad 4 Posteriormente Estaré haciendo Un video Más Completo Acerca del rendimiento De los mismos Muchas gracias Por compartir Con nosotros Y que tengan Una excelente noche Bye bye